Y mucha atención que en un operativo simultáneo en Cali, Florida, la Policía Valle logró la captura de los lisos tres hombres sindicados del homicidio del Galeno, Harold Ocdulio Rodríguez Villalobos. Luego de dos diligencias de registro de allanamiento se logró la captura por orden judicial de tres personas. El operativo fue realizado simultáneamente en la ciudad de Cali donde se capturaron a dos hombres. Igualmente en el municipio de Florida se hace efectiva la captura de un hombre, quien es el actual subgerente administrativo del hospital Benjamín Barney Gasca de ese mismo municipio. Logra la captura de nueve homicidas vinculados con diferentes hechos de sangre en el departamento del Valle. Es de resaltar la captura de los tres autores intelectuales por haber generado la muerte al gerente del hospital del municipio de Florida, Harold Ocdulio Rodríguez Villalobos. Esta persona fue ultimada por los sicarios, todo derivado al parecer de unas situaciones derivadas del cargo, por esta razón le quitan la vida y se capturan a estas tres personas. Resaltar además en su momento se desempeñaba como sugerente y lo que esto nos permite indicar es que el homicidio al parecer se derivó por situaciones derivadas de su cargo. Sin embargo tenían una vinculación directa especialmente en lo que tiene que ver con toda la parte intelectual. Trabajamos en los determinadores de este homicidio y seguramente con estas capturas va a ser resuelto en su totalidad este hecho. Este resultado operacional se logró gracias a un trabajo investigativo el cual permitió recopilar suficiente material probatorio estableciendo la vinculación de estas tres personas en el homicidio del galeno Harold Ocdulio Rodríguez Villalobos, hechos acaecidos el 20 de junio del año 2018, quien fungía como gerente de este mismo hospital al momento de su asesinato. Según la investigación, los motivos serían por razones políticas y del cargo en el centro médico. Esas personas son puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.